Bueno, vamos a pasar a un segmento gallego que para mí es muy especial porque soy nieta de gallego y no aprendí el idioma, así que estoy en deuda todavía. Esto por ponerlo. Mientras les hablo, como siempre, uno no encuentra las partituras, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Música 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 Música